Mira, pondré esto aquí y comenzaremos a cocinar. Sí, así es. No te olvides de ponerle sal. Sí, así. Muy bien. Aquí tienen. ¡Guau! Estoy impresionada. Se ven bien con el delantal. Díganme, ¿no les parezco un buen esposo? Ya pasaron por mucho, así que nosotros preparamos esto para que recuperen energías. ¡Oh, esto es realmente delicioso! ¡Qué bien hecho! ¡Oh, es cierto! Está muy sabroso. ¿Verdad? Extrañaré sus platillos cuando regrese a Corea. Solía comer en una tienda pollo con jengibre cuando estudiaba. Yo lo sabía. Te vi con Min Jong-hee comiendo juntos en la tienda. No estábamos juntos. Él me siguió porque me dijo que tenía algo que decirme. Así que si piensas que yo interferí entre ustedes dos... Yo creo que sí lo hiciste. ¿Qué necesitaba decirte? Que ustedes dos no tenían nada. ¿Te dijo que no había nada entre nosotros? Sí. Dijo que solo eran compañeros de estudio. ¿Compañeros de estudio? No solo éramos eso. Había algo entre nosotros desde abril. Me pidió que fuera a comer con él en marzo. Yo te estoy hablando de abril del año pasado. Creo que solo tú estabas enamorada. No, él sentía algo por mí. Parece que ellas se odian por este chico Min Jong-hee. Tengo muchas ganas de conocer a este chico Jong-hee. No es como crees. Creo que no es lo que tú crees. Hicieron un gran alboroto por una fotografía. Pero no sabía que estaban enamoradas del mismo hombre. Estoy furioso. Yo no sé quién es ese afortunado, pero quiero matarlo. Creo que es un doctor. Deberíamos averiguar quién es e ir a visitarlo. Ay, no sé si pueda controlarme cuando lo vea. Dos horas después. ¡Vámonos! Ok, mira. ¡Sí! ¡Muévanse! ¡Uy, contigo me caso! ¡No! ¡Yo te tomo! ¡Eso es! ¡Sonríe!